Muy buenas a todos queridas y queridos Charly de Youtube Y... Hoy se va a venir doble vídeo O sea... Ha terminado recién el partido del Villarreal Cuando estoy grabando este, estoy viendo el partido del Madrid ahora porque... Es que ya digo, doble vídeo Va a ser doble vídeo seguramente, el primero va a ser este Histórico lo del Villarreal, tío Chapo, por Villarreal lo dije en una simulación del partido de ida Que si hubiera pasado el Bayern Era para estar orgulloso del Villarreal Llegando donde ha llegado Pero... Lo que... Es que este equipo está haciendo historia, sinceramente Este equipo... Está haciendo historia, ganaron la Europa League La temporada pasada Se quedaron cerca de la Supercopa de Europa No pudo ser Y en Champions, pues... Una fase de grupos que Fue un poco grupo de la muerte Con Manchester United Con Atalanta Lograron pasar Tocó la Juventus de Turín En la ronda de octavos Quedaron empate en el Madrigal Y luego en el partido de vuelta El Villarreal asaltó el campo de la Juve totalmente Y hoy, pues... Asaltando el campo del Bayern Hoy ha asaltado el campo del Bayern A ver, asaltando un poco entre comillas Asaltando entre comillas A ver, viendo el partido Sinceramente, estadística 24 remates del Bayern 24 remates 4 son la puerta De esos 24, eso sí es verdad O sea, no han podido rematar el Bayern Demasiada puerta Eso es que, ya digo El Villarreal ha estado defensivamente Chapó Pero... Es que es impresionante lo de este equipo Eliminar a todo un Bayern de Múnich Es que es eso Es que deben pensar un poco Que han eliminado A Juventus Y Bayern Juventus y Bayern han caído Y el Villarreal Pues se mete en semifinales de Champions Que, bueno Creo recordar que la última semifinal de Champions Fue aquella 2005-2006 Ya digo Si... En comentarios si queréis corregidme 2005-2006 Que fue cuando sucedió Aquel penalti de Riquelme Contra el Arsenal Que, bueno Todo el mundo sabe ya Y no va a ser un vídeo muy largo No va a ser un... Un vídeo muy largo Simplemente es un vídeo Para felicitar a los... A los suscriptores del Villarreal A los que seáis fan del Villarreal Porque es historia O sea... Lo que ha sucedido el día de hoy Es histórico Ya me pareció histórico Eliminar a Juve en su campo Pero eliminar al Bayern En el Allianz Eliminar al Bayern En el Allianz Pocos clubes pueden hacer eso Pocos clubes Sinceramente Pueden hacer eso Y más un club Como el Villarreal Que... No es que sea De los que más presupuesto Tienen precisamente O sea que... Sinceramente Chapo La verdad Chapo por el Villarreal El Bayern eso Lo intentó En el partido de vuelta Jugó mejor que en el de ida Pero... Esto es fútbol El fútbol eso No siempre gana No siempre gana El que lo merece Porque la verdad Que fue un partido Que el Bayern Mereció ganarlo Pero una contra El Villarreal Por los minutos finales Samu Chukuece Que es una bala Puso el empate Y ya... Claro En los minutos finales En los minutos finales Que ya pues No daba apenas tiempo Al Bayern Era la ración Y sinceramente Dios Chapo Es que... Mira que yo no soy Del Villarreal No soy del Villarreal En absoluto Pero... Pero ya digo Hay que alegrarse Sinceramente Hay que alegrarse Porque lo que han hecho Dios Es historia El Bayern Que sinceramente Para mí Junto Está la cosa de favorito Bayern City Liverpool Pero sinceramente Para mí El Bayern Era... Junto con el Manchester City Los dos favoritos Y el Villarreal Se ha cargado uno Se ha cargado uno Veremos a ver mañana Atlético de Madrid Que hace con el City Veremos a ver ahora El Madrid Porque claro Estoy grabando este vídeo Mientras estoy viendo La prórroga del Madrid Que... Que puede a lo mejor Pasar el Madrid Pero... Aunque pasar el Madrid Yo si fuera madridista No es un partido No es un día Para estar ocurrioso Aunque pasar el Madrid No es un partido Pero he estado roculloso Sinceramente Ni muchísimo menos Así que bueno gente Dejo este breve vídeo Hasta aquí Vuelvo a decir Enhorabuena a los subs Del Villarreal Porque... Es historia Lo que se está viviendo Es histórico Así que bueno chicos Debo ver el vídeo Hasta aquí Like si os ha gustado Bueno ahora mismo Cuando estoy grabando eso Se está encarando Lucas Vázquez Y... Javers Casi nada Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.